Les damos la más cordial bienvenida a la primera muestra de trajes tradicionales, originarios de diversos estados de la República Mexicana. Atuendo tradicional Viraritan, de los estados de Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Información recopilada y atuendo portado por Julia Cruz Bautista. El vestido diario de las mujeres consta de dos piezas. Blusa y en agua. Generalmente llevan pliegues al frente, en la espalda, en las mangas y en los hombros. Esto ayuda para protegerse durante los recorridos en las montañas de la exposición y contacto con hierbas, árboles y maleza, así como del calor, el frío y los fuertes vientos. El atuendo para las ceremonias es el bordado de gala. Con este traje se invoca al fuego, al sol y al venado azul, que proporcionan compañía y guía a las comunidades. Tanto hombres como mujeres portan aretes, pulseras y collares. En su vestimenta plasman figuras de animales y flores de sus lugares originarios. Elementos emblemáticos que simbolizan protección y armonía. La enagua es una falda amplia que lleva bordados con cintas de diferentes colores. La forma del bordado representa las montañas. El ceñidor es un elemento que no debe faltar alrededor de la cintura debido a los esfuerzos que realizan las mujeres en las labores del campo. Los bordados de la blusa representan los elementos de la naturaleza que se perciben dentro de la comunidad. El sol y las flores simbolizan el maguey, el pulque y el mezcal, que son elementos esenciales para la cultura ayug. Las figuras que tienen la forma de triángulo en color rojo son la representación de las montañas que se recorren día con día. Las representaciones en forma de picos son los ríos y las veredas, elementos fundamentales para la vida en comunidad. En Mexicana Mía amamos a nuestra tierra. Trabajamos en colaboración con comunidades de artesanos de diferentes partes de la república, lugares mágicos y llenos de historia como Chiapas, Oaxaca, Puebla e Hidalgo. Sabemos que el valor de lo hecho a mano va más allá de exquisitas puntadas, pues en cada una de nuestras prendas los artesanos bordan un pedacito de México y de su corazón. El amor y esfuerzo que se esconden en cada una de estas creaciones nos obliga a poner todo nuestro empeño para hacer llegar hasta ti una gran variedad de diseños, cualquiera que sea tu talla. Combinamos perfectamente la tradición y la modernidad para que lucir artesanal sea algo de nuestro día a día. Incursionamos con playeras y sudaderas, pero seguiremos ampliando nuestro catálogo de productos para promover lo hecho en México y que el mundo conozca nuestra riqueza en textiles. Sigamos apoyando a nuestros artesanos y sus familias. Sigamos disfrutando de nuestras artesanías, de nuestra identidad y de todo aquello que evoca el orgullo de ser mexicanos. Hasta aquí compartimos con ustedes esta primera muestra de trajes tradicionales originarios con el apoyo y la información compartida por comunidades indígenas residentes en la Alcaldía Iztapalapa.